Buenas. Hoy les hablaré de Tatsumiya Airi. Información biográfica. Marital. Soltera. Ocupación. Ninja afiliación mundo humano. Taimanin. Clan Aisu. Distante. Parientes. Madre sin nombre. Fafnir. Padre. Estado. Viva. Características. Especies. Mestizo humano y dragón. Género. Femenino. Color de ojos. Amarillo color de pelo. Rosa claro. Otra información. Artista. Tsunesensei. Voz. Kiseki Fujinomiya. Airi Tatsumiya es un usuario de Taimanin y Bestar. Personalidad. Normalmente confiada en la batalla, puede sentirse intimidada por una fuerza abrumadora. Ella respeta a su madre, pero nunca le hablaron de su padre. Airi tiende a ser un poco tímida y sus expresiones faciales son duras, por lo que a menudo las personas que conoce por primera vez la temen. Sin embargo, es bondadosa y cariñosa, y es muy querida por los estudiantes más jóvenes. Apariencia. Ella tiene ojos amarillos y cabello largo. Sus características de dragón son parte de su arte ninja y solo están activas en ese momento. Historia. Un Taimanin y un pariente lejano del clan Aisu. Vive junto a su madre, que también es capaz de transformarse en una gran serpiente. La madre de Airi la crió sola, pero ha mantenido en secreto la identidad de su padre. Como ella es la única en su pequeña familia que puede transformarse en un dragón, Airi cree que podría haber una conexión. Cuando era muy joven, demasiado joven para recordar, su padre aún vivía con ellos, aislado de los ojos humanos y dragones. Su padre era un demonio de la tribu dragón, lo que la convertía en medio demonio. Sin embargo, como su padre necesitaba dormir y probablemente deseaba que su hija creciera normalmente, ha estado ausente desde entonces. Mientras que el grupo reformado Higawa revolta takabagosa villaje, Airi luchó contra Orobas, junto con Sanada Omura. Casi fue asesinada pero salvada por su maestro Yatsu Murasaki. Ella no tiene el control total de su ninja AR, que podría transformarla permanentemente en un dragón si perdiera el control. En un evento de RPGX, se entera de que su padre es, de hecho, un miembro de la tribu dragón, que fue transformado en un monstruo mecánico por un mago. Airi puede derrotar a su padre con la ayuda de Lilitha Belvin de Nagel y transformarlo de nuevo en un huevo de dragón. Ojalá terminara su sueño y regresara con ella algún día. Poderes y habilidades. Arma principal. Katana. Ninja AR. Beastar, Dragonization y Scream of Dragon Block capaz de transformarse en medio dragón, ganando una cola, su voz sacude el espíritu de aquellos que la escuchan gritar. Cuanto menos inteligente, más eficaz. Hace que los cuerpos se pongan rígidos y evita que la gente pelee. Control de partículas. Trivialidades. Su cola está cubierta por una tela mientras se transforma. Have a good night. Okay. Bye.